¡Oh! 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 Suspecate un alcohólico, suspecate nervioso Tierra agitaciones, no es un lucha tarde, al colir viento Esto no puede ser, es con el que no mate, tiene que llevarse a alguien por delante Suspecate frioso, suspecate violento, alguien va a pagar sus nervios Se monta una bronca, suspecate en el suelo, ahora está contento, muerto ¡Oh! 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 ¡ ¡No pierdas la cabeza! ¡No pierdas la cabeza! ¡No pierdas la cabeza! ¡Viva México!